Bueno, es un orgullo siempre, ¿no?, representar a marcas elite a nivel mundial es siempre un orgullo estar asociado a este tipo de marca. Este es un reloj especial, me lo regalaron cuando gané Mónaco en el 2022 y bueno, es el tag de Mónaco. Me gustaría que me recuerde la Fórmula 1 como el piloto que nunca se dio por vencido y mi legado a las nuevas generaciones que piloto normal, chavo normal puede llegar a lo más alto de cualquier deporte y lo pude conseguir en la Fórmula 1 puede ser posible en cualquier otro deporte o cualquier otro ámbito. Sí, sin duda. Yo creo que este año ha sido un año complicado para la escogería donde hemos perdido un poco de ritmo, digámoslo así, y otros han recuperado ritmo. Bueno, siempre cuando llegas a un gran premio tienes este buen sentimiento de que pueden salir bien las cosas y así es este fin de semana, ¿no? Siento que todo nos puede salir, que puede ser un fin de semana inolvidable. A la afición, estar cerca de toda la afición, de toda mi gente, todo el cariño que recibo, son momentos únicos en mi carrera. Me encantaría, creo que se ha formado demasiada afición, creo que para México es importante también tener representantes a nivel mundial y nada, me encantaría más que pronto tengamos a otro piloto, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Fórmula 1, pasaron 30 años y espero eso no pase una vez que ya no está acá. Quizás con amigos o sí, ya que no entre en el Fórmula 1, puede ser una carrera, ¿no? Con amigos, divertida, ¿por qué no? Yo creo que su sangre latina, ¿no? Siempre estuvo muy orgulloso de Brasil, Brasil pasaba por unos momentos muy difíciles y él siempre llevó su bandera alrededor de todo el mundo y eso es algo que él admiro mucho. Precisión, que tuviera los colores de México, soy muy patriota, entonces me gustaría que tuviera los colores de México.